Hoy voy a hacer el sándwich que me hacía mi madre para merendar, pero voy a hacer una versión diferente, voy a hacer mi versión 3 estrellas. Lo primero que voy a hacer es un tomate semi asado, un tomate de buena calidad, que no esté excesivamente maduro, lo corto en rodajitas. Y voy a poner una bandeja de horno con un poquito de sal, un poquito de pimienta, un chorrito de aceite y lo voy a asar ligeramente con el tiro del horno abierto en el grill a media altura. El tomate ha estado a fuego lento 10 minutos por una cara y otros 10 minutos por la otra. Tiene que quedar ligeramente cocinado con esta textura que se ve como un poco ya cremosita. Es importante que en este punto lo saquemos de la bandeja y lo dejemos reposar a temperatura ambiente. Vamos con una de las partes más importantes de la receta. He pedido a Torreos Market una ventresca de un proveedor que hace las ventrescas artesanas elaboradas a mano. Me gusta mucho cuando son artesanas porque tienen una textura ligeramente más melosa. Si lo veis, cuando la ventresca es buena, tiene la forma perfecta pero se deshace en la boca. Apenas hay que mastigar. Y esta está buenísima. Escurrir las ventrescas. Es importante guardar todo el aceite de la ventresca. Y es importante escurrirlo sin machacar mucho la ventresca que quede bien la estructura de los filetes. No lo apretéis, solamente lo dejamos que os haya escurrido bien todo su aceite porque con este aceite vamos a hacer la mayonesa. Con este aceite y un poquito más de aceite de oliva. Para la mayonesa, un huevo y una yema. Porque la yema, que es donde tiene todo el sabor y toda la grasa del huevo, nos va a ayudar a que quede mucho más untuosa y mucho más cremosa en la boca. Y además necesitamos que quede muy consistente. Una pizquita de sal en el huevo y una pizquita de pimienta. Voy a empezar con el aceite de la ventresca. Creo que sepa muchísimo a atún este sándwich. Le he puesto todos los aceites de la ventresca y le estoy poniendo aceite de oliva. Lo importante es que nos quede una textura muy rígida. Porque ahora lo vamos a alinear y además tiene que quedar muy cremoso. Entonces tiene que quedar una cosa así, a punto de nieve. Así como si fuese una clara. Muy cremosa y ya sabe mucho atún. Una cucharada generosa. Una y media de mostaza antigua. Un chorrito de lima. Y un chorrito de limón. Tenemos que lograr que la mayonesa sea un jodido pelotazo. Ya se ha quedado un poquito más ligera. Filmar y la voy a meter en la nevera. Unos minutitos hasta que lo termine. Para el relleno del sándwich, media cebolla roja. La voy a picar en cuadraditos muy pequeños. Pepinillo. Gordo. También en cuadraditos pequeñitos. Toque del chef. Fucking maravilla. Lomo de atún rojo fresco. Rodajas como estas. Y luego lo voy a cortar en cuadraditos. Un poquito más grande que lo que he cortado las verduritas. La receta es fácil, pero tiene varias cosas de vital importancia. Como siempre digo, los sonidos cocinando son importantes. Mira, mira. Este sonido es sexy. No quiero que lo remováis muy fuerte. Quiero que lo remováis de forma envolvente y no mucho. Para que no se rompa. Como si fueseis un chef con tres estrellas. Cebolla roja picada. Dos cucharitas y media pequeñas. Pepinillo. Dos cucharitas y media pequeñas. Atún rojo. Este es el toque secreto del chef. Porque esto le va a aportar mucho sabor a mar, mucho sabor a yodo y una textura totalmente diferente a la del propio atún. Esto va a ser la textura discordante del plato. Esto va a ser lo que se os hagan los ojos chiruitas. Lo que se os pongan las cuencas de los ojos para atrás. Un toque de ralladura de limón súper fresco, súper aromático. Todos los detalles importan. Todos los aliños en su justa medida. Esto tiene que ser un toque cítrico muy ligero. Y ahora voy a poner dos especias. El jengibre en polvo es totalmente diferente al jengibre fresco. Con muchísima potencia porque concentra todo ese sabor como todo ese picante nasal del jengibre. Para este tipo de preparaciones me parece maravilloso. Así que le voy a poner bien de jengibre porque quiero que sea uno de los ingredientes principales. Cuando empecé la receta dejé sosa la mayonesa. Le puse muy poquito sal. Ahora voy a utilizar esta sal con chile para que le dé el punto de sazón perfecto y un poquito de picante. No mucho, porque ya va a picar con el jengibre. Aunque son dos picantes diferentes, los picantes del chile normalmente van más al paladar, a la lengua y a la garganta. Y el del jengibre normalmente va mucho más a la parte de la sal. Y le voy a poner el último toque. Un pelín de orégano seco. No mucho, una chispita. Lo movemos con cuidado. Sonido sexy. El jengibre es una fucking locura, lo digo. Esto me lo podría comer perfectamente con unas tostaditas ya para irlo acompañando o con unas pataditas fritas caseras también chips. Lo que me flipa del bocado, además del jengibre, es la textura turgente del lomo de atún. Que contrasta perfectamente con la cremosidad infinita de esa maravillosa ventresca. Siempre pan de brioche de mantequilla fresca. Dos rodajas gorditas. No una locura, pero sí generosas. Y le voy a quitar los bordes. Voy a tostar el pan en mantequilla a fuego lento para que se tueste muy lentamente. Y entre el calor hasta adentro. Esta la inducción tiene de uno al diez. Yo la voy a poner en el tres. Y le ponemos el pan. Mientras se dora el brioche, me he cocido unos huevos seis minutos desde agua hirviendo. Lo sacáis a agua con hielo directamente. Seis minutos porque en realidad lo que quiero es así. Tiene que quedaros cocido, pero con la llovita así como un poquito de magia. Importante tostarlo despacito. Que queremos que quede esa textura. Entonces parece como si fuera una torrijita. Y ahí está. Perfecto. Ahora vamos a poner dos quesos. Queso cheddar. Queso para fundir. Otro queso para fundir. Otro cheddar. Otro queso para fundir. Y el último queso para fundir. Dos cheddar. Cuatro quesos para fundir. Lo voy a poner en una bandeja y lo voy a meter al horno al grill. Solamente hasta que funda totalmente. Se impregne el brioche. Y penetren los lácteos sobre ese maravilloso pan recién tostado. Tomate semi asado. Cremosísimo. Tres rodajitas. Es casi una salsa de tomate cuajada. Ya esto como va tomando un color espectacular. Mezcla de atunes con esas especias de correos market. Que son la puta bomba con ese jengibre que le está dando la vida. Vamos a poner el atún un poquito en el centro para que luego cuando lo aplastemos no se caiga demasiado. Va a ser complicado porque es un sándwich de los que no te caben en la boca. Le vamos a hacer un huequito ahí para el huevo. El queso está fundido. Bien creposo. Ahora llega el momento determinante del plato. Huevo al centro. Pan con queso. Lo apretáis un poquito y lo cortáis con un cuchillo de sierra. Este es el fucking resultado. Bueno, ya está mi sándwich de la merienda de cuando era pequeño. Dime que esto no te parece un puto más. Para comerlo es muy fácil. Hay que abrir mucho la boca, mucho la boca y comer. Pero de verdad, ¿tos sándwiches eran así de pequeño? Yo lo recordaba, sí. Aparte de saber mucho atún y estar absolutamente espectacular, es una absoluta y jodida orgía de texturas. Con el huevo, con la mentresca del atún, con la mayonesa, con este queso, lo que lo puedes comer. Por el lado uno. Por el lado dos. Puedes morder o puedes chupar. Puedes succionar. O sea, creo que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto cocinando, comiendo y haciéndome un sándwich. No creo ni recuerdo haberme comido uno mejor. Bueno, el de mi madre.